¡Hola! ¿Qué tal estáis? Seguimos con nuestro verano, seguimos con nuestros polos, vamos a hacer unos polos de fruta riquísimo. Hoy tenemos melón, un melón buenísimo, bueno que nos ha quedado un poco, me aburre un poco seguir comiendo melón, 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 pues he decidido hacerme unos politos de melón para tenerlos ahí siempre, cuando quiera. Muy sencillo, básicamente son dos ingredientes, el tercero es opcional, vamos a ver los ingredientes y empezamos. Para preparar nuestros polos de melón vamos a necesitar 350 gramos de pulpa de melón, melón ya cortado sin pie, ¿vale? Ni pipas. Una cucharadita de zumo de limón que potenciará nuestros sabores y opcionalmente si el melón no está muy maduro, pero a veces está muy muy maduro y no lo necesita, 20 gramos de azúcar. Además utilizaremos nuestros ya famosos moldes para hacer polos. Bueno, pues vamos a empezar porque es una receta súper rápida. Bueno, pues allá vamos, vamos a colocar nuestro melón, nuestro limón, una cucharadita de zumo de limón y nuestro azúcar. Apartamos, tapamos y programamos 20 segundos a velocidad 5. Hemos bajado los restos con la ayuda de la espátula y vamos a programar otros 20 segundos, esta vez a velocidad 8. Ahora vamos a verter nuestra mezcla en nuestros moldes de helado o de polo y los tendremos listos para congelar. Bueno, pues ya los tenemos listos para ir un mínimo de 6 horas al congelador. Deciros una cosita antes de congelarlo y antes de que lo veáis ya como quedan. Con esta cantidad salen 4 polos, ¿vale? Ni que decir, tiene que podéis usar el doble de pulpa de melón, el doble de limón y el doble de azúcar y obtener 8. Solo hay que titular un poquito más, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a congelar y nos vemos cuando pasen un mínimo de 6 horas. Bueno, pues una vez han estado, yo los he tenido de un día para otro, incluso me ha dado tiempo a ir a cortar un poquito el pelo. Solo tenemos que desmoldarlos. Así que voy a desmoldar uno. Veis que falta uno porque me lo he comido antes de hacer este final de receta. Es que estaban muy buenos, chicos. Estaban muy buenos y fijaos qué maravilla de polos de melón. Sanos. No tienen nada. Podéis quitarles incluso el azúcar. Es solo fruta y un poquito de limón. La manera más sana de pasar este calor. Si os ha gustado la receta, no olvidéis dar un like, suscribiros al canal y seguirme en redes sociales. Comentar lo que queráis. Yo estoy para lo que necesitéis. Soy José Barra Baja Ángel Barra Baja Reina en Instagram, José Ángel Reina en Facebook y que también tenéis el blog Trasteando en la Cocina con más de mil recetas, ¿de acuerdo? Y podéis comentar, suscribiros si no estáis suscritos, lo que queráis. Yo os deseo un dulce día y nos vemos muy pronto para este calor. Se cerró la puerta.